Amigos de Notimex TV, gracias por continuar con nosotros, soy Bianca Aguirre y estamos en la calle de Leibniz, esquina con Copérnico. Y es que quiero mostrarles en estas imágenes de mi compañero Miguel Azúa, bueno hay intensa movilización policiaca. Y es que cabe destacar que siguen todavía estos jóvenes, pues que están encapuchados, ellos pues ya recorrieron, estuvieron hace unos momentos frente a la representación de Jalisco, ahora están sobre Mariano Escobedo. Cabe destacar que hay que evitar la zona, por favor, ellos están pues realizando algunas pintas y también están dañando algunas casas. Esta es la información, amigos de Notimex, los dejo con estas imágenes.